¿Qué es la competencia? Bueno, porque es otro desafío más que se plantea. Sí, sin duda que sí. Sí, sí, yo al principio decía, es complicado porque inclusive lleva toda la vestimenta bien, equitación, todo. Bueno, después les compartiremos algunas fotos, capaz que se sale algún video, porque yo creo que va a estar muy lindo. Aparte, digo, en esa recuperación o no, en esa terapia que ellos hacen, bueno, también este es otro desafío, otro compromiso. Me imagino que esa terapia también como que se intensifica más al saber que van a ir a una competencia. Sí, sin duda que sí, porque en esto van a hacer conducción y aparte, dos de los cuatro alumnos también van a hacer unos recorridos que ellos se los tienen que acordar de memoria o con muy poca ayuda, entonces, quiera o no, son desafíos que están muy buenos.